Imperios europeos buscaron construir sus patios traseros en América Latina. 150 años después, Estados Unidos quiere revivir la época colonial mediante la explotación ilegal de la Guayana Ezequiva, territorio reclamado por Venezuela. PNVSATV les invita a conocer de la mano de un grupo de especialistas este interesante documental. Ezequivo, una trampa histórica. Estreno domingo 8 de la noche por PDVSA TV.